Vamos a leer la siguiente noticia, dice, los líderes opositores venezolanos piden a los militares que impidan el golpe de estado de Maduro. Doña Maybor Petit, buenas noches. Muy buenas noches Jesús, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Hoy, Carolina Machado, el señor González, han dicho que van a ir hasta el final, que quieren ir hasta el final, que esto no se puede parar. Insisten en presionar a los militares. Los militares ya sabemos que los altos cargos forman parte del cárter de los cinco soles. Pero, ¿puede haber un cambio de postura? ¿Puede que haya un giro de 180 grados en todo esto? ¿O ahora mismo está todo en un status quo perfectamente delimitado? Mira, hoy el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, fue enfático. Se presentó ante las cámaras de televisión con todo el alto mando militar y los bandos o mandos medios para decir que rechazaban de manera categórica esa solicitud hecha por María Corina Machado y, por el contrario, pidió que, porque había sedición en esa solicitud, debían actuar los órganos de justicia. Vladimir Padrino López también dijo que estaba en lealtad absoluta con Nicolás Maduro y que estaba Venezuela, ninguna especie de golpe de estado cibernético por parte del imperio. Igualmente reiteró que las Fuerzas Armadas Bolivarianas son del pueblo y son socialistas y leales a Hugo Chávez y a Maduro. Así es que poco puede esperarse del servicio y de los castrenses allá. Pero hoy hubo una rueda de prensa hace pocos minutos del Departamento de Estado. Tuvimos oportunidad de asistir y allí el representante del Departamento de Estado habló y señaló que ellos están reiterando que el señor Edmundo González fue el que ganó las elecciones y esto es basado en las actas que presentó María Corina Machado y que ellos han verificado con lupa para entender si las mismas son evidencias fuertes y la conclusión es que sí. Pero la decisión del gobierno de los Estados Unidos es esperar, esperar sin diluentes hasta que se produzca algún cambio y algún logro en materia de diálogo por parte de Gustavo Petro, de Lula, da Silva de Brasil y de Andrés Manuel López, obrador de México. Gracias.